Funcionarios de la seccional de investigación criminal del comando de policía Cesar Unidad Básica de Investigación Criminal UBIC Chiriguaná en las últimas horas llegan hasta la calle 21 barrio Calisto Ollaga del municipio de Chiriguaná donde se hacen efectiva la orden de captura en contra de Eduardo Rafael Carrillo Serrano 41 años para el delito de actos sexuales con menor de 14 años emanada del juzgado segundo promiscuo municipal de Chiriguaná el ciudadano antes mencionado fue capturado en atención a la denuncia realizada por hechos ocurridos el 21 de enero del 2018 donde los indican de aprovechar la confianza de sus vecinos para cometer actos sexuales a una niña de 7 años de edad capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 24 seccional de Chiriguaná Cesar